Bueno, pues aquí estamos en otro glamoroso partido. He estado viendo el atleti Bilbao. He estado viendo otro video de estos míos y me ha dado ganas de cogerme el Bilbao. ¡Oh, que vaya doli! ¡Qué bonito! Espero que lo pongan parte de completa para mí. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya, parce! ¡Pisna, tío! ¡Es que está muy mal de chiquita! ¡Ay! ¡Ay, es que! ¡No, no! Vaya pase, guerrero, vaya pase Tira ahí Vaya para dónde, Diego Vaya pase, Alpiza, Zidanda, ve a guerrero solo, guerrero dispara y llega golazo por la escuadra chaval Golazo por la escuadra, trabamos una jugada colectiva de un hombre ya no me acuerdo Pero si un golazo Tú ya me entiendes Que prefiero una pizza o una tortilla con patata y cebolla Si os portáis bien Hago una cosilla Aunque no, portáis muy bien, no veo muchos leaks en mis videos Pero bueno, sé que muchos lo estaréis pensando ahora Pero yo cuido a mis seguidores, madre mía vaya pase, madre mía Oh, penalti clamoroso Vaya clamor de penalti Y vamos naranja, eh, naranja Obviamente Qué golazo Madre mía Si es que Si es que Eh Ah, vale, vale Que estaba haciendo la falta Que yo que Estaban echando la repetición Tú sabes Ya me entiendes, ¿no? Ya sabes lo que yo quiero decir Aquí se marcan unos pases, tío Que no sé cómo La inteligencia artificial está hecha Pero yo que sé, tío Es que no había nadie Ni cerca ni ni sería con al Vale de mía Como saca la pelota del atleti Madre mía Mi no me presento Le voy a poner aquí El guerrero, desmarcate crack Cuando pues nada Hacia este hombre Vaya repaso Le estoy dando El valladolicho Pues si como voy ganando Cero O tres cero Para este Para esta segunda parte Ya lo habréis notado Quito el pinche activate Activate Joder Activate Windows Si no lo habéis notado antes Yo que se ve Estos chicos En verdad Bueno Madre mía No habré aumento Con la resolución De mi portadil A yo que sé Cuatro cajas Porque se ve Chico, chico Pero da igual Porque hago así Ish Ay Uno de mis sueños Húmedos Con el PCC Fútbol 4 Es hacer un gol Con el portero Con el portero Mirando a cuenta O sea Como has visto Antes que se ha desplazado Que ha sido palo Pues coger el rebote Y tirar al centro Nooo Uy Me golazo Uy Me da mal Que ha desplazado De puños Eso El FIFA El pro Del año En el que Estés viendo No lo tiene No lo tiene Pero como hay De mi Vaya cabezazo Místico Mira Lo derroto Que le voy a hacer Miren Si es que Va huyendo De mi Bueno Pues nada Mira Miren Miren Mira ¿Qué? Quien está Madre mía Le estoy metiendo un repaso Mira Por donde lo mire Ahora aquí Se la robo Vaya melonazo, o sea, lo tienes a 10 metros, le va a rebotar en la rodilla y la voy a coger. A ver si es que... Vaya autopase. ¡Se va por velocidad! ¡Guerrero contra el mundo! ¡Se va de 1! ¡Se va de 3! ¡Se va de 6! Ven, 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 ven ¡Venga yo, bebe, ven, 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 ven! ¡Argh! Venga ya, tío! ¡Es que no se puede disparar en diagonal en este pinche juego! Como resistencia o no se puede rearpar en diagonal en este pinche juego Intento hacerse e. E. T. Quequiera creería, t. E. Tococar. Pero nada, se va a hacer, no se va bien, desmárcate guerrero, acento, 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 ahí, 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 me voy a ir a este Bueno, aquí esto marca que va por el minuto 8.25 de vídeo Yo lo he puesto a 8 minutos, no quiero decir nada, pero tiene que estar acabando Porque 35 segundos no he estado yo haciendo modificaciones Pero bueno, si quiere tardar más, pues más, jugamos Jugamos ustedes y yo Mira como atrae a la defensa para hacer un centro y... Joder Y ahora el partido por perdido Uy Menos mal, cuanto vamos Verá que la guiamos ya No me lo creo, eh Ah, menos mal Lo feo Aquí le he dado al... pausa El momento que está cambiando No Estaba cambiando de... de pantalla Pero nada, vamos a llegar a los 10 minutos Vamos a ver un poco de historia Aquí tenemos al Barça, al Madrid Pero esto es de todas las ligas que han ganado Ah, los puntos Yo que sé, tío Yo que sé, tío De 183 goles Ah, vale Que en la Liga 28-29 Venga, ganó el Farsa Venga, pues con esto Con esto Con esto ya os vais Nos vamos todos Es que sigo sin internet No sé qué hacer ahora Bueno, venga, un saludo Espero que... ¿Cómo se quita esto? Son las pinches de la madre Es que ahora va a salir una pantallita negra Pero bueno